Hoy vi un nuevo tal Será que ya No veremos más El mar Y si te viera otra vez Fuera de sí Y si te viera otra vez Más de perfil Y si te viera otra vez Hoy vi tu nuevo tal Lejos de mi paladar Y ese serenata que Nunca te toqué Tanto tiempo sin hablar Sin saber qué es conquistar Y ese serenata que Tanto tiempo sin hablar Y si te viera otra vez Lejos de mi paladar Y si te viera otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!